Y hoy soy feliz porque tu amor ha vuelto a mí, a rescatarme de mis penas. Y soy feliz porque al tenerte junto a mí, ha terminado esta condena. Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía, porque tú eras mía y el mundo de los dos. El mundo es nuestro nuevamente como ayer, y vamos juntos a gozarlo. Voy a vivir con alegría y nueva fe, si tú me ayudas a lograrlo. Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía, porque tú eras mía y el mundo de los dos. Voy a olvidar el sufrimiento que viví cuando te fuiste de mi lado. Y hoy soy feliz porque tu amor ha vuelto a mí, a rescatarme de mis penas. Y hoy soy feliz porque al tenerte junto a mí, ha terminado esta condena. Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía, porque tú eras mía y el mundo de los dos. Y volverán los dos.